Hoy en películas que veo vamos a hablar de Guy Ritchie y el Ministerio de la Guerra Sucia. A ver, ¿qué estoy viendo? Malditos bastardos del Mercadona. Guy Ritchie lleva perdiendo la esencia, creo que unos 20 años. Lo intenta, pero no lo consigue. Vamos a ver los siguientes proyectos que tiene por ahí para ver si mejoran, pero Guy Ritchie no es lo que era, o para mí no es lo que era. Estancado, como decía, desde hace unos 20 años que le funcionaba, porque la verdad que películas de Guy Ritchie como Snatch, Cerdos y Diamantes y sobre todo para mí Rock and Rolla son unos peliculones increíbles. Después ha tenido como una decadencia, tampoco ha querido cambiar mucho los géneros, ha seguido con ese rollo de comedia, barrio bajera en algunos sentidos, de mafias, que yo creo que eso es lo mejor que hacía en su momento, que luego lo ha ido perdiendo. Quizá cambió con la película esta, la anterior a esta que es la del pacto, la de Jake Gyllenhaal, que para mí empieza bien, pero acaba siendo un poco mala por el enredo para mí que se pega, haciéndola acabar de una manera que para mí no me gusta. En esta película, que como ya os decía hace un momento, no es Malditos bastardos ni se le acerca, no tienes a Christopher Wolfe aquí. Una comedia para mí demasiado sobreactuada, con mucha acción sangrienta, eso sí que es verdad, las escenas de acción están muy bien, mucho tiroteo, mucha sangre, mucho cuchillazo, unos Rambos modernos de la Segunda Guerra Mundial que parecen un poco el equipo A. Las mafias en Londres o en Inglaterra estaban quedando bien hasta que las forzaste un poco, lo mejor que hacías, podías seguir haciéndolo, dándole una vuelta de rosca, pero que no te salgas del género y lo quieras repetir como pasa aquí en la Segunda Guerra Mundial, para mí pierde un poco el atractivo. Hace años, para mí Guy Ritchie, con las películas que he nombrado, David Fincher, con toda su filmografía, en el que vemos que David Fincher sí que ha hecho un poco de todos los géneros, y normalmente ha destacado en muchas películas, Christopher Nolan, que, os guste o no, ha hecho muy buenas películas con sus géneros, sí que es verdad, que tiene siempre como el tiempo marcado en todas sus películas, pero nos sorprendió con Oppenheimer, y ahí están los resultados, o Tarantino, que para algunos no les puede gustar, pero sí que es verdad que Tarantino hizo muchas cosas al principio bien y las ha seguido haciendo, hay otras películas que, por ejemplo, a mí no me gusta, a mí, por ejemplo, a Salga Killville no me gusta, pero he de reconocer que ha seguido haciendo muy buenas películas, y son películas, para mí las de Tarantino, que contra más veces las veas, más te van a gustar, porque me ha pasado con algunas suyas, por ejemplo, con Los Odiosos 8, cada vez que la veo me gusta más. Eso con Guy Ritchie, que para mí os he hablado de cuatro directores que antes me gustaban mucho, o me basaba mucho en ver sus películas, sé que es bastante comercial, podríamos decir, entre otros directores, pero bueno, yo os explico lo que me gustaba a mí, lo que me gustaba, lo que me gustaba más antes a mí, aunque ahora sí que tiro más de ver por directores de fotografía, o por otro tipo de películas que sepa que me va a gustar algo de lo que voy a ver. Sí que es verdad que veo muchas películas, quizás no como alguno de vosotros, que verá muchas más, porque en otra serie que os he enseñado, en teoría, hace unos días, también me trago mierdones, que es lo que no quiero hacer, y dejé de ver muchas películas solo por un aspecto visual, como es la fotografía, porque me estaba tragando cada mierda bien grande, como me pasó en su día, que me tragué muchos dramones, porque la fotografía era buena. Y eso es lo que intento evitar ahora, pasármelo bien viendo las películas, y si son técnicamente buenas, pues las disfrutaré más, y sobre todo si la fotografía es buena, pues también. Entonces las revisionaré más veces. Veía estas películas, estos cuatro directores que os decía, ahora suelo ver un poco más de todo. Pero bueno, siempre me gustaba saber qué es la película nueva que iban a hacer estos cuatro directores, y echarles un ojo. Y para mí, Guy Ritchie se quedó hace 20 años con Rock and Rolla y Snatch, Cerdos y Diamantes. Los otros directores han sabido no reconvertirse, porque siempre tienen su estilo propio, pero sí ir dejando sus perlitas como Guy Ritchie no lo ha hecho, a ver lo que hace en los próximos proyectos. Larga para mí en exceso, sin un contenido real más que el que llevar a cabo una misión, que ya te la puedes esperar, cuando te van explicando un poco la trama. Seguramente sabías que algo podía fallar, y al final pues acaba fallando, pero como siempre en estas tramas de películas siempre hay algo que pasa, para que no sea exactamente el suceso que se dice al principio. Para mí se tarda mucho en llegar a la conclusión del final de la película, algo que ya esperaba con la moda de alargar en exceso el metraje de las películas en sí. Para mí se me ha hecho larga. Una película que no volveré a repetir, seguramente, porque no es una película que me haya dejado nada. Eso para mí ya me dice que es solo entretenimiento de un rato. Si, como decía antes, si Rock and Roll la habré visto más de 10 veces y Snatch por ahí, y hago revisionados de ellas, de estas dos, cada cierto tiempo, me duele decir que las últimas de Richie, de Guy Richie, no me dan ganas de volver a ver ninguna. Y eso es una pena porque siempre me ha gustado su estilo, y también me gustaba mucho su estilo del montaje. No tiene nada que ver, será su montador, pero bueno, ahí está la mano del director diciendo ese tipo de montaje que quiere. Al final todo acaba como te esperabas, o sea, desde el minuto 10 ya sabes lo que tienen que hacer, pues ya sabes cómo va a acabar. Está basada en hechos reales, entre comillas, es un hecho real, pero bueno, hasta ahí lo que puede tener de verídico. Una recreación buena en cuanto a vestuario, a trecho, a dirección de arte, se ve bastante bien. La fotografía es lo que te esperas en una producción así, técnicamente es perfecta, eso sí, no se le ve ninguna carencia en ese sentido, yo no he visto nada que me llame la atención en cuanto a efectos, ni CGI's ni cromas, se ve muy bien la película. Para pasar un rato entretenido, si te entretiene este tipo de película, sin más. Y solo te digo una cosa, Richie, si me vas a ver este vídeo, que seguro que lo vas a ver y vas a dejar un comentario. Vuelve a la mafia inglesa, que es lo que hacías antes y creo que es lo que se te da bien, y yo qué sé, invéntate un rock and roll a dos. Vuelve a la mafia inglesa, que es lo que te da bien, y yo qué sé, invéntate un rock and roll a dos.